Otra cosa, me parece que es otro mapa político, ideológico, económico, etc. Digo, cuando digo ideológico me refiero a eso, ¿no? Sí. Toda una estructura que tiene que ver con el liberalismo bien de derecha, ¿no es cierto? Y bien a ultranza. Esto es, digamos, lo de Adam Smith, ¿te acuerdas? Sí, 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 sí. Las cosas se acomodan solas, el mercado regula el mercado, una mano invisible va a acomodar los precios en la oferta y la demanda. Y el Estado, mientras menos se meta, mejor. Un Estado mínimo, ¿no? El Estado keynesiano queda de lado. Licenciado, lo hablábamos recién fuera de aire a esto. Creo que es un error de concepción si es que, por ejemplo, mi ley toma como que el 50 y... fue el 56, ¿no? El 56% de la gente lo votó simplemente por ser libertario o por ser de derecha, ¿no? Me parece que acá hay un porcentaje de ese voto que es parte de un reclamo hacia la parte política, ¿no? Yo creo que eso también. Me parece que el voto no es pro, sino es contra, ¿no? Contra un sistema que, bueno, que la gente se cansó y que intentó buscar un camino distinto. Me parece que también es legítimo frente a eso, ¿no? Hay que escuchar el clamor de las urnas, ¿no? Y si las urnas han planteado esto, me parece que tiene que ver con... Digo, más allá de estar, digamos, de ser adepto o no a las cosas que dice mi ley o a él, a mí no me parece un tipo muy carismático, ¿no? No, no, no. Carisma no tiene, sin duda. Carisma no tiene. No, no. Tiene una preparación excelente, digamos, eximio en lo subio, en economía. Algunos dicen que no tanto, pero no es mi campo, por lo tanto no puedo opinar. Me parece poco serio. Pero la gente me parece que se cansó y dijo, bueno, a ver, vamos a probar con esto, ¿no? Sí. Como dato a que ayer veía algunas de las estadísticas, ¿no? Claro, es la primera vez que se vota en Argentina a un economista como presidente. Obviamente tiene que ver el contexto, sin duda. Seguro. El porcentaje de votos es muy alto, pero ahí sí creo que no debemos confundirnos, porque es dentro de un balotage y ese balotage te ha dado a que hay una parte de la sociedad que ha votado por la opción menos mala, ¿no? Claro, es lo que hablábamos la semana pasada, cuando hay un dilema, una situación compleja, uno, digamos, elige lo peor, no lo elige, el mal menor sería, ¿no? El mal menor, ahí está, sí, sí. Frente a una situación compleja donde lo tienen que decidir. Y creo que, bueno, si esto sirve para salir adelante, bienvenido sea, ¿no? Pero, bueno, habrá que ver cómo andan en la cancha, porque, digo, es un equipo nuevo, no lo hemos visto jugar nunca, entonces vamos a ver cómo juegan, digamos, ¿no? Porque no tienen idea de cómo es defensivamente, cómo juegan en el medio, si hacen goles, no hacen goles. Digo, tenemos que verlos jugar ahora, ¿no? Porque no es fácil, digamos, ¿no? Le toca un partido... No, no, le toca bailar con la mafea en estos momentos. No, le toca un partido difícil. Sí, sí. Y, a ver, ayer escuchaba a aquellos que hacen el análisis de lo... Comúnmente a un presidente se le da unos 100 días, que vendrían a ser los 100 días de luna de miel, que es donde generalmente se le van a tomar decisiones. Yo no sé si en este caso van a llegar a 100 días, ¿no? Me parece que como sociedad tenemos la mecha más corta, ¿no? Sí, pero además, digo, no me parece que sea tanto cuántico como cualitativo, la decisión que se tome. Digo, lo cuántico tendrá que ver, o en todo caso, se supedita a lo cualitativo. No es una cuestión de 100 días, 130, es una cuestión de cuáles son las medidas que va a ir tomando en 10, 50 días, 20 días, 30, y cómo la gente puede ir aceptando o no, digamos, cómo puede ir... Vicencia, ¿ve que la sociedad está preparada? ¿Sabe perfectamente que puede haber un ajuste y que ese ajuste es parte de lo que se ha venido haciendo mal para atrás? A ver, me parece que no... O sea, digamos mi opinión personal, por supuesto, pero me parece que ni siquiera le importa a la gente eso. Ya estamos hartos de todo. Claro, me parece que eso de que si está preparado o no para este cambio, no sé, me parece que dijo, bueno, yo quiero cambiar porque ya estoy cansado de todo esto. Y después hay una franja, un segmento de jóvenes que también, bueno, envalentonado por un discurso que tiene que ver con ciertos principios, como lo decíamos el otro día, ¿te acuerdas cuando hablamos de los valores? Bueno, los valores, el peronismo, el justicialismo, quien fuere, tendrá que pensar también que los valores que esgrimía o que levantaba, tendrá que cambiarlos, digamos, porque hoy no son los mismos valores que antes. Por ejemplo, el otro día lo decía yo, el valor es un encuentro subjetivo y objetivo. El termo lo quiero porque me lo regaló mi abuela. Entonces tiene un aditivo subjetivo. Y creo que el peronismo en algún punto ha ido perdiendo valores, ¿no? Y tiene que volverlo a resignificar en un mundo que cambió. ¿Se entiende? Sí, está bueno, eso me gusta. Por ahí, el concepto es que por ahí muchos de los peronistas se quedaron en el tiempo con algunos conceptos que deberían actualizarlos. Te doy un ejemplo, ¿no? A ver, eso me gusta, sí. Digo, mi ley habla de los perros, de su perro, etcétera, que lo clonó. Y eso está mucho en los jóvenes también. Este amor por los animales. Sí, es cierto. Y quizás hasta no tanto el tema de la familia, porque los chicos de hoy, vos les hablás de emparejarse, no digamos casarse, emparejarse y corren. Es muy cierto. Y él está soltero. Digo, tiene como elementos para estudiar. Y quisieron demonizarlo con eso, ¿sí? Porque fue una de las cuestiones de decir, mirá cómo idolatra a su perro, está loco, qué sé yo. Claro, y eso, digamos, cómo denosta a parte de la iglesia. Y quizás la sociedad está denostando a parte de la iglesia. Entonces habrá que, por eso digo, habrá que hacer una autocrítica, un mea culpa y ver cómo podemos acomodar a aquellos que se sienten a lo mejor interpelados. ¿Cómo acomodamos las cargas? Y qué contradictorio, porque justamente el peronismo en muchas de sus líneas se plantea como progresista, como abierto a este tipo de cuestiones que tienen que ver con la familia, con la mujer. También se mezclan un montón de cosas, digo. Por un lado, es difícil desentrañar esto. Porque por un lado, vos ves que el tipo te dice, podemos vender un órgano, ¿no? Me parece que esto habrá que matizarlo un poco, no es tan así. Sí, sí, sí. También se lo vendió mal. Claro, se lo vendió mal. Habría que sacarle un poco de punta. Pero eso, con el tema de la provida, es decir, en contra del aborto, es como las antípodas, ¿no? Como una paradoja. Por un lado, dice, bueno, puedo vender un órgano y por otro lado, estoy a favor del... Entonces, eso también, ¿cómo decirlo? Confunde un poco, ¿no? Y en esa confusión, chao. Al río revuelto. Ganancia de pescador, sin duda. Me parece que un poco tiene que ir por... El tipo fue vivo en eso también, pero pica... Bueno, evidentemente, la mano de Macri también ha sido fundamental. Sí, sí, ¿no? Porque él llegó a ese techo del 30% y después creo que Macri fue fundamental, políticamente para... Sí, fue políticamente, fue maquiavélicamente, podemos decirlo cuando ya hablamos de Maquiavelo. Totalmente. El tipo supo el momento justo, algunos lo dijeron muy rápido. No, fue rápido, fue lo que tenía que hacer en ese momento, ¿no? Licenciado, un gusto, como siempre, ¿eh? El contrario. Me quedó, la verdad que no pudimos hablar, pero me quedó para la próxima, vamos a decir, algunas características que hay un filósofo empresario español que, digamos, define, describe a los argentinos. Me pareció genial, ¿no? Para este tiempo... A ver, ¿lo tiene, lo tiene ahí a mano? Lo tengo. A ver, porque me interesa. ¿Qué define a los argentinos? Sí, pero es bastante gracioso. Lo voy a ir leyendo porque no tengo tiempo, habría que ir como explicando cada uno, ¿no? Sí. Pero dice, no intentes conocerlos a los argentinos, ¿no? Sí. Porque su alma vive en un mundo impenetrable de la dualidad, lo que venimos diciendo. Los argentinos beben en una misma... Espérate que ya veo poco. Sí. En una misma copa, dice, de la alegría y la amargura. Beben a la vez la alegría y la amargura en la misma copa. Hacen música de su llanto, el tango, y se ríen de la música de otros. Toman en serio los chistes y de todos los serios hacen bromas. Y ahí empieza. Ellos mismos ni siquiera se conocen. Creen en la interpretación de los sueños en Freud y en el horóscopo chino. Visitan al médico, pero también al curandero. Todo al mismo tiempo. Tratan a Dios como el flaco, acuérdense de Maradona, ¿no? El barba. Y se mofan de los ritos religiosos. Aunque los presidentes no se pierden un tedeón en la catedral. No renuncian nunca a sus ilusiones. Ni aprenden de sus desilusiones. No discutáis nunca con ellos. Los argentinos siempre van a tener la razón. Tienen una sabiduría inmanente. Saben y opinan de todo. En una mesa de café son capaces de ser periodistas, políticos, arreglan todo. Cuando los argentinos viajan, todos los comparan con Buenos Aires. Hermanos, ellos son el pueblo elegido, como si fuera Israel, por ellos mismos. Bueno, sigue bastante. Voy hasta ahí, pero larga, digamos, más de la mitad de lo que dije, va definiendo, ¿no? Por ejemplo, dicen a una chica, le dicen bárbara. Claro, como una forma, claro. Claro, y no es bárbara, digamos, ¿no? Claro, no, por ejemplo, decir bárbara, por decir como, es una cuestión más de, tal vez, de chocante. Y no, que en realidad lo quieren decir de una manera que, qué bárbara, qué linda. Claro. Sí, exactamente. Y hay otra palabra que me... Si yo lo vi, eso en un TikTok. ¿Lo viste en un TikTok? No, no, pero está genial. Pero con música, algo así, lo había visto, está bueno. Está muy bien escrito. Está muy bien. Claro, por ejemplo, cuando te dicen, este, este es una bestia. Cuando quieres... Claro. Cuando una persona como diciendo es muy inteligente, académicamente es exceso. Pero le dicen bestia para decir que es inteligente y le dicen también bestia para decir que es un bruto. Claro, sí. Para las dos cosas. Entonces te confunde. Claro, esa es la dualidad. Bueno, pero digo, después le seguimos con esto. Me gustó, me gustó. Gracias, Lick. Abrazo. El licenciado Nicolás Rizzo en su columna. 10.34 Romero Noticias. Ahora Noticias.